Hoy lunes, Canarias está en fase 2. Reapertura de playas, de centros comerciales, de restaurantes con servicio de mesa y también de preparación de los centros educativos para que a partir del 1 de junio acuda de forma voluntaria el alumnado de las islas que cierra etapa escolar. Pero hoy, lunes 25 de mayo, es noticia el cese a petición propia de la consejera de Educación, María José Guerra. Cese que ha aceptado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha agradecido la labor y dedicación de Guerra durante estos meses. El coronavirus pone patas arriba nuestras vidas y también pasa factura a los gobiernos. ¿Se veía venir la marcha de la consejera de Educación Regional, María José Guerra? Pocos días antes de su cese, Guerra reconocía que la vuelta a las aulas en fase 2 era muy difícil, sobre todo en el caso de los más pequeños. No es un asunto sencillo. La mayoría, bueno, todas las comunidades autónomas le decimos a la ministra de Educación cuando se planteó el 0 al 6, que entrañaba muchas dificultades. Mientras, la todavía consejera pedía prudencia. Padres y sindicatos, en pie de guerra, denunciaban la falta de protocolos para esa vuelta a las aulas o a las guarderías. Desde el ESTEC entendemos que no merece la pena que en los últimos 20 días, que es lo que se pretende, se lleve a cabo el regreso de algunos alumnos a las clases presenciales, puesto que los centros todavía no contemplan las medidas necesarias como para garantizar su seguridad. Sin ninguna comunicación oficial para nosotros tener las pautas de apertura, realmente cree que es responsable abrir el lunes, sacar al personal del ERTE, poner el engranaje de una empresa a funcionar. Pero nada hacía presagiar el tornado que arrasaría el Departamento Regional de Educación. El fin de semana dimitió el director general de Ordenación, Innovación y Calidad del Gobierno de Canarias, Gregorio Cabrera, por discrepancias en el seno de la consejería. Hoy, la hasta ahora consejera hablaba de las tensiones que le han llevado a este punto. Pues toda la comunidad educativa, o distintos sectores, desde sindicatos, a confederaciones de padres y madres, pues pidieron mi cabeza. Y hablando, que estuve todo el fin de semana hablando continuamente con el presidente del gobierno, pues sobre todo esta mañana temprano, pues llegamos a la decisión de que era lo más conveniente. Yo le he pedido el cese a petición propia. De manera provisional, ocupará el cargo José Antonio Balbuena, que tendrá que compaginar el cargo con el de consejero de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial. Pero a Educación se le acumula el trabajo. Ya desde AMPE han pedido soluciones que pongan fin al caos. Sí que exigimos al nuevo consejero, a la parte del equipo que quede, o los nuevos que nombren, que con carácter de mucha urgencia se convoque a una mesa sectorial para poder negociar lo que es esta concreción de las medidas para lo que queda de curso. La pandemia en las islas se ha llevado por delante a las consejeras de Sanidad y Educación del gobierno de Canarias. Hace meses fue cesada la consejera de Sanidad, Teresa Cruz. Ahora cesa a petición propia María José Guerra como consejera de Educación. ¿Estos ceses son efecto del COVID-19? ¿O podrían haberse evitado? ¿O podrían haberse evitado?